Bienvenidos a StylePoints.club. El día de hoy vamos a hablar de bioseguridad en los servicios de pedicure y manicure. Así que veamos. La bioseguridad es el conjunto de principios, normas, protocolos, tecnologías y prácticas que permiten evitar el riesgo en la salud que pueden ser causados por enfermedades infecciosas, tóxicas o alérgicas. Entre los factores de riesgo tenemos los biológicos, que se refieren a la posible transmisión de una enfermedad por materiales contaminados, sangrados o falta de asepsia en la zona de trabajo, como virus, bacterias, hongos, infecciones, virus de la hepatitis B y C y VIH, todo esto durante el servicio. Es por esto por lo que se hace necesaria la desinfección y esterilización. Tenemos también los físicos, que se refieren a los riesgos que pueden causar enfermedades y lesiones durante el servicio o con el paso del tiempo. Tenemos en este caso la dermatitis, la mala circulación, la deficiencia visual, túnel del carpo y problemas en la columna. Para esto se hace necesario contar en el servicio con una buena iluminación, con luz blanca, pausas activas, sillas ergonómicas con control de altura y un espacio de trabajo limpio. Tenemos también los riesgos, los químicos, que se refieren a la exposición a sustancias químicas que pueden ser tóxicas, esto cuando inhalamos o absorbemos algún tipo de químico durante el servicio. Este riesgo puede tener como consecuencias la intoxicación, infecciones respiratorias, asma o alergias y es por esto por lo que se hace necesario el uso de tapabocas y la buena ventilación durante el servicio. Por último tenemos los ergonómicos, que se refieren a los factores de riesgo por carga física que pueden desembocar en fatiga física o lesiones musculares. Se producen por malas posturas o movimientos repetitivos e inadecuados. Así es aconsejable durante el servicio el uso de una silla ergonómica y con control de altura, también ejercicios y pausas activas. Y esto en lo concerniente a bioseguridad, los esperamos en siguientes videos sobre nuestro curso de manicure y pedicure.